un saludo de paz y bien a todos amigos y amigas de canal 3 multivisión es un gusto poder llegar hasta sus hogares por medio de esta señal en este tiempo de gracia de santidad que la iglesia nos invita a vivir como iglesia hemos empezado un nuevo año el año nuevo litúrgico del ciclo c en el que comenzamos a recorrer este camino de nuestra salvación hacia el encuentro con dios nuestro padre en jesucristo nuestro señor con la gracia y la santidad del espíritu santo y comenzamos este nuevo año del año litúrgico en la iglesia con el tiempo del adviento el tiempo que nos prepara para celebrar con fe con amor y alegría el nacimiento de nuestro salvador jesucristo nuestro señor y en este tiempo del adviento pues nosotros los cristianos católicos nos preparamos con la oración de la corona del adviento esta práctica este ejercicio santo que la iglesia nos invita a hacer en la que cada uno de los domingos del tiempo del adviento que son cuatro vamos encendiendo unas de las velas que conforman la corona la corona del adviento pues es un signo de nuestra iglesia católica que significa que la que que dios no tiene principio y no tiene fin la corona es circular no tiene principio no tiene final es decir es un todo es una unidad formada pues de cuatro velas que están a su alrededor algunas coronas pues tienen cuatro velas moradas otras también se pueden hacer con otras con los otros colores una morada una verde una rosada y una roja con las cuales pues vamos significando cada una cada una de las velas significa cada uno de los domingos que celebramos en la iglesia en el tiempo del adviento y en el centro una vela blanca que se enciende pues el día de la navidad cuando celebramos el nacimiento de jesús cada una de estas velas amigos y amigas significa preparación intimidad con el señor esperar con esperanza y velar velar en nuestra vida vemos una vela morada que abre el tiempo del adviento que significa penitencia significa preparación significa estar alerta la vela verde que significa la esperanza que debe de haber en nuestros corazones la vela rosada que se enciende el tercer domingo de adviento significa la alegría el gozo de nuestro corazón porque ya se acerca el mesías y la vela roja que se enciende el cuarto domingo del tiempo del adviento significa aquel momento de gracia de amor que el señor manifiesta al derramar su sangre por nosotros la corona del adviento ya decía es ese ejercicio que nosotros hacemos en oración para poder preparar nuestro corazón nuestra vida al nacimiento de jesús y en este tiempo del adviento pues no caminamos solos caminamos en compañía de nuestra madre santísima la virgen maría en dos hermosas fiestas que conmemoramos en la iglesia el 8 de diciembre la solemnidad de la inmaculada concepción de maría la cual pues nos habla de ese dogma de que la virgen nació y fue concebida sin mancha del pecado original celebrar a la virgen maría es celebrar el gran amor de dios el 12 de diciembre celebramos también a nuestra señora de guadalupe a nuestra madre santísima en esa hermosa advocación que muchos pueblos en latinoamérica tienen devoción que este tiempo del adviento sea el tiempo de gracia de santidad y amor de dios que sea el tiempo de la esperanza de poner nuestra confianza en cristo que viene a salvarnos y que nace de la santísima virgen maría y así celebrar con alegría la navidad el 25 de diciembre con el nacimiento de nuestro salvador que nos llama pues a unirnos a él que jesús acompañe sus vidas que la virgen maría que espera a jesús anime nuestros corazones y el de ustedes y que san jose el esposo de la virgen que también se hace presente en el pesebre en nuestros nacimientos interceda por nosotros para vivir la alegría del amor de cristo bendiciones a todos y Gracias por ver el video.